Hola, buenos días a todos, sean bienvenidos a mi canal Manolito 62 Gameplay. A continuación les voy a mostrar una partida lograda tras muchos intentos. Vamos, vamos con el peso de la amiga. Ah, ¿qué haces? Joder, ya no fue en el chão, no estamos dando pingas. Como que no te abre, Gaby, a serio. Estamos pingas, tonti con las cuchillas viejas. Uy. Ya, que pinga, voy a ir también chiquita, voy a ir acá para tracción. Deja, ¡hay un gran Fred, yo lo voy a jugar arriba! No, no, ahora tenemos que ganar. Deja dentro del system Manolo, Manolo, Manolo dos tigos detrás con que cosas pues ven, 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 mamá oye, papi, papi, papi difícil de ir pero vos que no salta tanto Manolo explica a ver no, no, pero es que salta porque salta mucho, loco mira esto como me de pingue como acá entro me veo, no, si era algo raro ahí, a hacer ah, gravity, por lo que la puta ¡Haya, por Dios! no, no se como te matas pero ya vamos a arrastrar dale, dale, dale Lo que el reo esta ahí no se, el debe de nada No vale ahí pareja, mi mano, debe decir Hay pareja, perro, no tiene que ir grabando Oh, no, 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 se si no Espero que estén disfrutando de este gameplay Suscríbanse, denle a like y compartan si es así El mapa está muy pesado Si es Eso tienes que mover de antri o Mapas cortos Les ha activado No puedo Tres personas Encuentro en este mapa Ahora que tengo el arma Trampa no encuentro a nadie La p*** No, no, aparece por ahí P*** Me han atado Tres personas No, no, tengo que ir No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Si va, me caigo en los lugares, gosal. No, el arma que gusta. ¿Quién me está tirando a mí? ¿A seré quién es? ¿Quién está? ¿Dónde está? ¡Mira cómo lo cogí! Si, yo voy a... para que ya tú sabes, no sé si sé. La cocina. No, 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 yo, no va a hacer. No, no, no. No va a hacer. ¡Ah, eh! No me entiendes, ¿verdad? ¡Babi, papi, papi, papi! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá, no! ¡Ve allá, chloid! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve allá, chloid! ¡Ve allá! ¡Ve allá! ¡Abajo! Si por qué puso elante sí, papá! Pero, completo que lo hice Ale, dale mamarracho, que tú matas Dale mamarracho Que me dé piso, que me dé piso No, papá, te piso viejo Y que gusta más esto que el cap, papá Ya, es una tendina ahí con mano a ver No es que estén aquí, porque lo saben ¿Estás rico? Lo estuvo así ya ¿Qué Dandy dice, boludo? ¡Ah, Ritmo dice! ¡Hala, vamos! Eh, 621 Tengo open localización al puerto Ahí, el lance Envel, ahí, lance Mira como lo cogí ¿Dónde me dices, mamarrasho? Sale Está ahí escondido ¡Ah, bebé! ¡No, papi, amigo! ¡Este me haces tirar el disco para aquí, para allá! ¡Echa puta de poner a tu disco! ¡Venga, cerca de brinca! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y lo que le va a dar, que va a dar un poco de jugo y se va a dar de las mañas, tío Cuando le ponemos dos o tres papas aquí, ya, él se bóre y no... ¡Venga, venga! Gracias por ver el video.